Por primera vez, un colombiano, en particular un egresado de la UIS, diseñará y calibrará los instrumentos de un satélite de alta complejidad, como lo es el de la misión BepiColombo de la Agencia Espacial Europea, ESA. Es un gran orgullo para la universidad y especialmente para la escuela contar con egresados que se destacan a nivel internacional. El caso de Julián es especialmente importante porque desde su grado de pregrado ha estado vinculado con el tema de astrofísica, realizó una maestría en España trabajando con el grupo de investigación que desarrolló el Gran Telescopio de Canarias y actualmente está trabajando desde hace un par de años con la Agencia Espacial Europea. La sonda espacial tendrá dos satélites que serán enviados a Mercurio en el 2013, siendo esta la primera misión de la ESA que se desarrolla en colaboración con la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, HATSA. Fue asignado para diseñar la instrumentación de unos equipos que van a ir en un satélite para exploración en Mercurio. Es un proyecto que tiene relación con la Agencia Espacial Europea y con la NASA y como tal es un gran orgullo para la universidad contar con un egresado en estas grandes ligas. Dedicado, inquieto y seguro de lo que quería hacer, así describe el profesor Daniel Sierra a Julián Gustavo Rodríguez, egresado de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones WIS que participa en la misión. Es que desde muy temprano logró encontrar un nicho de pasión académica y ahora de trabajo. Desde su pregrado supe que estuvo vinculado con el grupo Halley de Astronomía acá en la Universidad Industrial de Santander y al momento de realizar su proyecto de pregrado escogió un trabajo relacionado con el ajuste de unos sensores para el seguimiento de estrellas y el mapeo de estrellas. Julián Gustavo Rodríguez es sin duda alguna un gran ejemplo de cómo a partir de la pasión por un tema específico como lo es la astrofísica, se logra hacer realidad un sueño y llegar a las estrellas.